Música Muy buenas tardes y bienvenidos a su noticiero Crispin News Interrumpimos esta clase para darles un comunicado sobre el tema de Carl Krauss Carl Krauss fue un importante pensador, dramaturgo y escritor Para informarles más de esto tenemos a nuestros corresponsales Levi, Alejandra, Nelly y Ricardo Para también darles información sobre Carl Krauss y sobre su manera de pensar Pasamos primero con nuestra corresponsal Nelly Nelly, ¿nos puedes informar algo sobre la fraseología de Carl Krauss? Bueno, pues así es Ángel, aquí estamos reportando la gran obra del gran autor Y el escritor, Crad, Krauss Bueno, pues en esta el espacio imaginario entre las letras desguarda el secreto testimonio Que las palabras no son capaces de mantener por sí mismas Un secreto desguardado con el sello consumado de un silencio inquebrantable Los puntos y las comas son confidentes e inseparables Exigencias indiscutibles de un arduo trabajo concebido bajo el tenue restandor emitido Praticamente por la luna y las estrellas Dentro de una habitación transformada en un universo literario La fantasía y el cansancio dieron paz a la desante cumplimiento de la creatividad Actividad creadora acompañada por miles de suspiros Que de forma interminable recorrieron las paredes de una habitación establecida en el corazón de Viena El contenido establecido de tales publicaciones emitía directamente una denuncia mortal La cual quedaba clavada sin titulado alguno en el centro medular de aquella gran ciudad Gestada y desarrollada a lo largo de incontables horas nocturnas Trajo consigo momentos de expresiva temprimidad Que fue ejecutada al unísono de una muda de circulación manual Conmovedoramente conservada en un conjunto de aforismos Que conforman gran parte de su obra Esta dio como resultado no solo la aparición de una antorcha que iluminara Y fuera capaz de producir un incendio cultural Sino que su obra fue capaz de producir un resultado aún mucho mayor El contenido de sus comentarios era devastador para sus convincantes Ya que poseía el efecto moralizador capaz de dejar en total descrédito A todo aquel personaje que fuera abordado dentro de su producción críticamente creativa Una evaluación hecha de esta conduce a calificar la misma como resultado sorprendente De unas excepcionales cualidades Su obra se incrementa al cereza complementada con una visualización Identifica en tal obra un aspecto fundamental e inesperable de la misma Esto es, el estilo que adopta el propio autor Bueno pues, por mi parte es todo Regresamos contigo al estudio, Ángel Nos vemos Gracias Nelly Sin duda muy interesante tu nota Y bien, para continuar vamos a pasar ahora con nuestra reportera Alejandra Quien nos hablará sobre el origen del lenguaje Alejandra Hola, en el siguiente bloque les voy a hablar sobre el lenguaje según Krauss ¿Quieren saber cómo se originó el lenguaje según Krauss? Pues chequen esto A Krauss le apasionaba demasiado el uso de la lengua Así que lo quería promover a todo el mundo Krauss decía Las buenas opiniones carecen de valor Lo que vale es que él las tiene ¿Qué quiere decir esto? Él no comparaba lo que la persona es respecto a lo que dice O cómo lo dice Sino más bien, cómo emplean sus palabras Las palabras tienen que ser usadas con responsabilidad ¿Sabías que? Según Krauss, el carácter de una persona se puede reflejar en la relación Al tipo de oraciones que construye Bueno, aquí tenemos un claro ejemplo Que es una publicación periodística Pues reflejan falsedad Por ser publicaciones apresuradas Sin el mínimo cuidado de usar el lenguaje Teniendo la publicación una mala ética Pudiendo ésta causar un escándalo social Así que ya saben Es muy importante que usen correctamente el lenguaje Bueno Me dio mucho gusto compartir esto con ustedes Seguimos con el siguiente bloque Adiós Continuamos Ahora pasaremos con nuestro reportero Levi Quien nos hablará sobre lo masculino y lo femenino Según Karl Krauss Y bien, pasemos con él Hola, en este segmento les hablaré de los conceptos de masculino y femenino Según Karl Krauss Pero antes tengo que hablarles de un joven vianés llamado Weininger Que en 1903 Casó un gran revuelto en Viena Por su escrito Sexo y carácter Según Weininger Los conceptos masculino y femenino Constituyen la dualidad antitética Es decir, los conceptos e ideales de hombre y mujer Weininger afirma que lo masculino es la razón y creatividad como parte de la razón En cambio, lo femenino es la negación del pensamiento Y la inunduración de éste Es decir, los sentimientos Que para él es lo mismo que nada Así pues, Karl Krauss aceptaba que lo masculino y femenino eran cosas distintas E incluso aceptaba que la racionalidad era una característica única de lo masculino Y la emoción únicamente pertenecía a lo femenino En palabras de Krauss, el encuentro del hombre con la mujer fue el origen en que la razón Queda fecundada con un manantial de fantasía Este origen no depende de la separación de ambos Sino de la íntima unión de ellos como principio necesario para el proceso creativo Donde la fantasía, es decir, la mujer es la fuente infinita de inspiración necesaria para la creatividad masculina Esto explica que la unidad entre sentimiento y razón Lo masculino y lo femenino Hombre y mujer constituyen la fuente de la verdad moral para Krauss Bastante interesante Y ustedes se preguntarán ¿Cómo podemos retomar la información aquí obtenida para mejorar nuestra situación actual? Bien, pues quizás nuestro corresponsal Ricardo tenga algo al respecto Adelante Buenas tardes, en esta ocasión voy a hablarles acerca del análisis que hice Sobre lo que Krauss plantea en cuestión a la estructura social Se me hace importante puntualizar la individualidad Que hace que tengas una visión única de la realidad Lo cual provoca que detones tu creatividad combinada con la razón Al combinar la creatividad con la razón, hace que expreses lo que realmente eres Tu única y propia naturaleza humana Con ello, lograríamos tener un mundo no objetimizado ni mecanizado Que generaliza un lenguaje Etiquetando y asignando roles no propios El vivir bajo la etiqueta social Hace que perdamos nuestra propia individualidad Con ello, nos emergemos en criterios generales y no únicos, ni genuinos Sin embargo, no hablo de ser seres antisociales Sino de ser seres con un propio pensamiento y criterio Que puedan enrollarnos en la trama social de una forma distinta Así, alejándonos del mecanismo rutinario Cambiando nuestra situación actual Y creando seres expresivos y sensibles hacia el pensamiento del otro Muchas gracias, regresamos contigo Angel Muy bien, pues esto ha sido todo por hoy Aquí en su noticiero Crispin News Agradecemos a ustedes por su atención Y regresamos con usted, profesor Crispin Adelante, continúe con la clase ¡Gracias! 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 ¡Gracias!